Fadi, irse de servicio a ligar va contra las normas. Me va a filetear jefe. Fuera jefe. Ole, ole. Lo he visto de pleno, ¿no? ¿Dónde estás tú? Donde antes. Tienes que venir muy lentamente y me puedo subir. Yo creo que lo consigues. Oh, hostias. Mira, subí por la pared. Sí. Despegue asistido. ¿Qué cojones? ¿Misiles? No, Nexus. Estás trolleando. Foto hecha humo. Disfruten. Me encajó en un árbol, tío. Pero qué probabilidad está vía. Pero… ¿Y en H…? Por que en H no hay nada, eh. Ah, Sergio, sos un boludo. Hay uno… ¿Hay uno que subió? Ah, sonó usted, ¿no, compi? Todo, tío. Todo, tío. Tenemos dos compañeros aquí. Ahora, ¿cómo lo sacas, ahí? Lo saco por mis huevos. ¡No se va! ¡No se va! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Volazo! ¡Let's go! Asistencia y gol. Eso es lo que hemos estado charlando. ¿Lo mataste? ¿Lo mataste a la colorada, no? A poco. Turafo tiene que frenar la derecha. Ay, un malavitidilo. Si te ha caído, tío. No, 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 no te metas. No, yo no. —¡Que nunca sale bien! Alejos. Pero se parejo down en el morro. ¡Amarcado, Chino! Backflake, ¿eh? Tranquilo, lo controlo ¿Pero dónde vas? Que no es por aquí Que no es por aquí, idiota, no Tranquilo, controlo, controlo Lo tengo, lo tengo Lo pasé, lo pasé Lo estoy levantando, eh, lo estoy levantando, gordón Lo levanto No sé si lo levantaste muy bien, eh ¿Estás bien? El coche había que hackear El sistema de seguridad, por lo claro El coche está ahí, y ten huevos Acercarte ahí, eso parece Unas rebajas ¿Estás lleno de gente o qué? Una locura, ¿ves para ti? Igual te explota la cabeza ¿Dónde ya me...? ¿Qué tal, Evin? Yo por la carretera y veo A un señor con cucurucho Los pies volando Qué bien traída Qué bien traída ¡Qué locura! ¿El qué? ¡Ah! ¡Pito madre! ¡Perra! ¡Hija de puta! ¡Perra! ¡Pera! ¡Hay que hacer algo con ese puto negro! ¡Qué bebeo, tío! ¡No, para ahora antes de irnos! ¡Venga, Ma! ¡Nero! ¡Qué suena! ¡Oye! Hija de puta, cuando te pille por la magia y te va a matar, la peruca de esa peli roja, que aquí va a ser el chino, te la voy a arrancar de cuajo. Siguiendo con Karola, ¿vale? Al sitio. Muy bien, Igor. Muy bien, que estés yendo con esa chica a ese sitio. ¿Qué eres esa chica, Igor? Muy callito te lo tenia. Mira, te voy a dar esta, pero mañana. ¿Vas a estar mañana? Eh, no es seguro, la verdad. ¿Quieres esto? ¡Ah! ¡Futa! ¡Futa! ¡Ah! ¿Está? ¿Cabro? Oh, no. Amor, ya me voy. Disculpa las malas palabras que… ¿Qué coño es esta mierda? ¿Y la calidad esta de mierda que es? Escúchame, hermano, ¿verdad, cabrón? Si parecemos pelear en Minecraft. Madre mía. Lo gráfico al mínimo. Compañero, ¿también está Gordon disponible? No. ¿Qué? O sea, si no vas al hospital es porque has tenido un agente tan grave que ni siquiera te llevan al hospital directamente. ¡Pero mirad! ¡Ay, para Morgan! ¡Oh, Igor! ¡Hostia! ¡Qué huevo! ¡Oh, no! Muchas gracias, chicos, por traerme. Estoy aquí donde quería hacer mis compras. ¡Tremendo! ¡Pero! Después somos nosotros lo problemático. ¿Bueno? Pa' que no se piense que hoy va para el otro. Le voy a hacer la juguetona, la sigilosa, la cariñosa, la psicológica, la que cuando falta un segundo te meto a línea, hija de pu**a. ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios! ¡Lo tengo grabado, hija de pu**a! ¡Esto sí que va a ser épico! ¡Métele, métele! ¡Oh, qué pedazo de pu**a! ¡No me grabes sin mi consentimiento! Ahí puedo, perfecto. Ahí va. ¡Aterriza! ¡No! ¿Qué es lo que es mi gente que aplicó en la vuelta otra vez comentando? Ya tú sabes, se movieron de lado a un sitio más bonito. Distinta su perspectiva. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mi gente! ¡Tuvimos un problemita! ¡Mi gente! ¡Tuvimos un problemita en la investigación, mi gente! ¡Mi gente! ¡Tuvimos un pequeño problemita! ¡Estoy cortando! ¡Estoy cortando! ¡Les voy informando mejor! estoy llorando me puedes mirar un momento bombón si para mi madre dios mío tú pareces un tiburón martillo tiene toda la cara de un pez espada muy guapas y muy guapas donde está justo en la gasolinera perfecto aprovecha esta gasolina que luego nos vamos a una calada tienes malas intenciones y tú ya no vas a lo comunica ya no va a ser tu favorito tienes muy malas intenciones hijo en la me encuentro en la me encuentro estás bien menos mal que habías entrado a comprar te amo el otro no estaba echando gasolina y no pónganse a salvo querido pónganse a salvo volante a que deis me causaría mucha gracia a quien a ese es imposible es inmortal la otra no la otra no 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 sabe que le dispara 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 ¿Quieres traer el ejército? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es imposible! Mira, le da igual. ¿Quién está disparando aquí? ¡Ah, nos rodean! ¡Nos rodean! ¡Estamos quedando sin bala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alejense! ¡Alejense! ¡Alejense de la calle, por favor! ¡Ah! ¡Alejense de la calle! ¡Alejense de la calle! ¡Alejense de la calle! ¡Alejense de la calle!